Dale, dale, con esta, con esta pala La verdad que en esto vengo y soy trágico En mi novia me pongo en automático En esto vengo y vos sos muy patético, estético Y la verdad, muy tosáquico En esto vengo y tenés problemas caquicárdicos De nuevo, calzón de corazón Se creyó enamorado por cogerla sin condón Me convirtió como trompada Te la cogiste y ya a punto hiciste cagada Hey, 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 hey Mirá, mirá, mirá A vos hoy te dejo hundido en el lodo Escuchen, por una rima, a ese voy a responder de todo Entonces, otra vez que, yo tengo sustento Hablas de mi chica, te das cuenta que para raper no tenés argumento Tengo estilo sobrenatural, que a vos te quema Siempre hablas de mi chica, que pasa trans y no tenés otro puto tema Entonces, en este estilo, mirá Vítale a la semana, tengo un calzón de corazón 2 Entre tu vieja y acá de tu hermana Corazones, entonces viajamos a otras dimensiones Recompetir este giro Me parece que de acá los ha cometido si home Entonces, así, de acá te vas a la escuela De los downcitos Vamos a hacer de nuevo, sí Fíjate, sin dimensiones De acá te vas, sí Para la escuela De Don Orione Fíjate Otra vez, mirá Yo te pongo es pop Me parece que Acá te pongo es pop Este lo usan en Don Orione Para hacer la aguja que cambia la hora En el reloj En el reloj En el reloj En el reloj En la costa En la cinta En la cinta Si crees lo simple y rico ¡Gracias!